El alma te está volviendo Me voy a morir, mi amor Me separará mi cabeza Así que ya es otro amor Me dejé así, me dejé así Por el amor, me quedaré bonita Pero no me diga, no me quiere más Sé que el amor te duele la misma Si me dejaste, me voy a morir Por el amor, me quedaré bonita Pensé más que no te voy a dar He decidido, a cantarte de sencilla No me voy a morir, no me voy a morir No me voy a morir, no me voy a morir Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Vamos a bailar, vamos a bailar Seguimos bailando, seguimos más aquí Por el amor de uno Y vamos a bailar, vamos a ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!